La vida y el triste final de Diane Lane. Diane Colleen Lane nació el 22 de enero de 1965 en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de América. Hija de Colleen Lane Farrington, una cantante de club nocturno y Barton Eugene Lane. Sus padres se separaron cuando ella tenía solo 13 años. Y estuvo bajo la custodia de su madre hasta los 6 años. En ese momento ya era actriz en el club de teatro experimental La Mamma. A la edad de 12 años se inscribió en Hunter College High School. Para esa época se le ofreció un papel junto a Meryl Streep en la obra de Cherry Orchard. En 1979 debutó en el cine con A Little Romance, ganando reconocimiento por su trabajo. Posteriormente apareció en la portada de Time. Vivió con su padre en la ciudad de Nueva York hasta que se escapó a Los Ángeles por una semana, a los 15 años. Después de regresar a Nueva York, se matriculó en la escuela secundaria en 1981, antes de que su madre la secuestrara y la llevara a Georgia. Después de una acción legal regresó a Nueva York, en 1983 apareció en las adaptaciones cinematográficas de S.E. Las novelas para adultos de Hinton, The Outsiders y Rumble Fish pasan a papeles adultos más serios. En 1984 apareció en dos películas, Streets of Fire y The Cotton Club. Las películas no pudieron hacer que su carrera se disparara. Después de una breve pausa, regresó en 1987 con Lady Beware, que también pasó desapercibida. La miniserie de televisión Lonesome Dove, de 1989, fue su gran avance. Por su actuación en la miniserie, también obtuvo una nominación a los premios Emmy. En 1992, su película, Manny O'Gann, obtuvo elogios de la crítica y su actuación fue apreciada en el Festival de Cine de Cannes. Ese mismo año, también apareció en las películas biográficas Chaplin y The Setting Sun. En 1999, apareció en A Walk on the Moon, por la que recibió el aprecio de la crítica. La película también le valió una nominación a Mejor Protagonista Femenina en los premios Independent Spirit. Después de aparecer en un papel secundario en La Tormenta Perfecta, en el año 2000, apareció en la película dramática Infiel, dos años después. Su papel en la película fue muy bien acogido por la crítica y también ganó grandes elogios del público. En 2003, protagonizó Bajo el Sol de la Toscana, por la que obtuvo una nominación al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz. En 2008, apareció en Nights in Rodante, junto a Richard Gere. El mismo año, también interpretó papeles secundarios en Jumper y Untransable. Al regresar al teatro en el año 2012, actuó en la obra Sweet Birth of Youth, en el Goodman Theater. Ese mismo año, también apareció en el documental Half the Sky, Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. Apareció como Martha Kent, en la exitosa película de 2013, El Hombre de Acero. Repetiría su papel de Martha en Batman vs Superman, el origen de la justicia, del año 2016, y en La Liga de la Justicia, de 2017. En 2015, prestó su voz al personaje de la madre de Riley, en la exitosa película Inside Out. Ese año, también se la vio en el drama biográfico Trumbo. Del año 2016 a 2019, se la vio en películas como París Puede Esperar, de 2016. Mark Fult, El Hombre que Derribó la Casa Blanca, de 2017. Y Serenity, de 2019. Mientras tanto, en 2018, tuvo un papel recurrente en la serie web de suspense político, Houses of Cards. El mismo año, fue elegida para interpretar a la senadora Jennifer Brown, en la serie dramática de televisión, Y. En cuanto a su vida personal, Lane conoció al actor Christopher Lambert, en París, mientras promocionaba The Cotton Club, en el año 1984. Tuvieron una breve aventura, y se separaron. Pero se reencontraron dos años después, en Roma, para hacer una película juntos, titulada Priceless Beauty. Y en dos semanas, volvieron a ser pareja. Lane y Lambert, se casaron en octubre de 1988, en Santa Fe, Nuevo México. Tienen una hija, Eleanor Jasmine Lambert. Tras una prolongada separación, se divorciaron en marzo de 1994. Lane, se comprometió con el actor, Josh Brolin. En julio de 2003, y se casaron el 15 de agosto de 2004. El 20 de diciembre de ese año, llamó a la policía, después de un altercado con él. Y Josh Brolin fue arrestado por un delito menor de agresión doméstica. Finalmente, Lane, se negó a presentar cargos. Sin embargo, y el portavoz de la pareja, describió el incidente, como un malentendido. Lane y Brolin, solicitaron el divorcio, en febrero de 2013. Su divorcio, finalizó el 2 de diciembre de 2013. Muchas gracias, por escuchar la historia de vida de Diane Lane. Como siempre, os deseamos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!